Hola para todos los que seguís ReparaTúMismo Este pequeño vídeo tutorial está dedicado a los taladros de batería El mismo se le averió la batería, la batería era de níquel cadmio, de las malas Después de ya de unos años, también es verdad, las baterías estas cuando pasan una serie de años Una serie de cargas y descargas pues dejan de funcionar Y muchas veces buscar un recambio de este tipo de baterías sale más caro que comprar un taladro nuevo Este es de los de bajo coste, por lo tanto era más cara la batería de recambio que en un taladro nuevo Tire la misma, inicialmente le hice un pequeño invento de adaptarle aquí en la parte de abajo Una batería de las de panel de alarma, pero bueno, quedaba demasiado grande, pesado y demás Y está pendiente de que le haga un alimentador específico para conseguir los 17 voltios, perdón, los 14,4 A que se alimenta el taladro Una idea que se os puede pasar por la cabeza es el propio alimentador que nos ha quedado del aparato En este caso es un alimentador de 17 voltios ¿Por qué no utilizar el alimentador que nos ha quedado del aparato para alimentar el propio taladro? La verdad es que no sirve para nada, sencillamente porque la intensidad de salida que puede suministrar el alimentador En este caso tan solo es de 400 miliamperios, 0,4 amperios Siendo totalmente insuficiente para poder mover el motor del taladro Para muestra, un botón Conectamos el alimentador Intentaremos hacer funcionar el mismo Y ya digo que veréis que no es posible El alimentador, perdón, el taladro se llega a mover Pero a muy bajas revoluciones Y en el momento que queremos aplicarle un esfuerzo Taladro en una chapa, una madera, pared o lo que sea Pues el taladro no va a tener fuerza para poder girar el motor Lo dicho, se puede realizar alguna cosa con este tipo de talados Para recuperarlos, pasarlos a talado de cable Pero hay que realizar un alimentador nuevo De intensidad suficiente En este caso necesitaríamos un alimentador que pudiera suministrar de 2 a 3 amperios como mínimo Este solamente suministra 0,4 Por lo tanto, descartada la idea de que el propio alimentador del taladro Nos puede servir para alimentar el mismo cuando la batería se avería Espero que este videotutorial os sirva de ayuda Que cuando tengáis el problema No perdáis el tiempo haciendo pruebas con esto Y nada, lo de siempre Un saludo y que sigáis visitando la web y los vídeos Reparato mismo